Vamos a regalar un teléfono a un mozo de algún lugar, cafetería, restaurar, no sé, vamos. Así que, acompañándonos. Acá está el motor, ahora que compré en Córdoba, entré en un shopping cualquiera, en la casa que se llama Start, para regalárselo a algún mesero, mesera mozo, con Roxy, hoy cuando tomemos la merienda. ¿Su nombre es Ivana? ¿De eso conocido? ¿Eh? No, hacemos videos, pero no. Que Ivana es nuestra víctima, ojalá nos atienda ella. ¿Podemos pedir que nos atienda Ivana? ¿Quieres? Yo creo que sí. Sí. Escuchá, es muy bueno el sándwich, tremendo. ¿Tú? Sí. ¿Cómo te llamás? Franco. ¿Todo bien, chico? Sí, te pido la contra. Dale. Este es para vos. Es mentira. No, en serio. ¿Qué es? Te estamos filmando ahí en serio. No, chicos, ¿eh? ¿En serio? Sí. Es mentira. No, es para vos. Mira el celular, mira el celular. ¿En serio, hermano? Dale, gracias, chicos. En serio, ¿eh? Mira, mira, le vamos a dar un regalo a ellos también. Sí, otra cosa. Gracias, chicos, en serio. Conte, no escuchá. Ah, ya está, mirá, ahí está. Vamos a regalar a un delivery de pedido ya, este teléfono de propina. Ya lo tenemos abajo en el lobby. Tac, acá está. Es para vos. Gracias, bravo. Estamos preparando todo para Estela que está arriba. Están limpiando. Es para ella. No, el otro día te mandó mensaje, Belén, y le contestaste recontra tarde. ¿Qué te había pasado? Bueno. Cuando vos me preguntaste cómo estaba. Ajá. A la operación. Y yo te contesté y vos me contestaste el otro día y me dijiste, no te contesté porque me sacaron el celular. ¿Te lo saca tú, y? Que no tengo celular. No, te lo vas a sacar más porque te regalamos un teléfono, Estelita, querida, no sabíamos cómo decírtelo. Y es para vos y te estoy filmando ahí, que no te diste ni cuenta. Escuchá. El otro día. Sí, escuchá, Estelita, no queremos que te saquen más el teléfono, en serio. En serio. Está yendo al Royal Colago y un chico nos paró en la calle así, se agarra en una prenda en 15 segundos. Yo se las pago. Espero que les haya gustado y les mando un beso abriendo a todos, es el regalo de toda esta gente para ustedes. Chao. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle una persona 10 segundos. Pero 10 segundos es muy poco para que compre todo. ¡Siete minutos! ¡Siete minutos! ¡Siete minutos! Y todo lo que compre y mete el changuito se lo vamos a regalar, ¿estamos? Vamos al super. ¿Vamos a elegir? La víctima. ¿La quién no va? La víctima. La víctima. La víctima. Tienen siete minutos para agarrar todo lo que quieran de su. Todo lo del super lo vamos a pagar los dos carritos. Siete minutos. ¿Dale? Vale. Los vamos a ir atrás nosotros. Vale. Tres minutos. Anda a cargar comida, algo, lleva. ¡Claro! Los carritos a dos personas. ¿Cómo van los minutos? A ver. Quedan dos minutos. Se fueron a buscar los padres. Acá está. Hay uno. Ya llenaron. Metieron un electrodoméstico esto. Llenen lo que ustedes quieran. Un minuto les queda. Ahí viene alguna campera. Dos celulares. Agarraron. ¡Ay! Ya termina. Mételo. Mételo igual. Mételo igual que ya estamos. Siete minutos porque el número de la suerte es el siete. Entonces le metimos siete minutos. ¿Qué te hicimos? ¿Eh? Ah, vamos al siete. ¿Aman el siete? Mirá que bueno. Señoras y señores. ¡Hamos terminado! ¡Se terminó! ¡Aplausos! Bueno, nos fuimos. El Coto. Gracias a toda la gente. El Coto se fue con tele nuevo el loco. Te fuiste con un 50 pulgadas, papá. Todo vuelve. Chau. Nos vemos. Y ahí lo llevamos nosotros. ¿Qué nos llevamos nosotros? No. Torito. Y un chocolate 70% cacao. Se viene un regalito en el shopping. Acompañen. Nosotros tenemos un celular Samsung. Y vamos a darle 15 segundos a alguien. Bueno, escuchá. Tenés 15 segundos para entrar y agarrar cualquier cosa en la tienda y te lo pago. Dale. ¿En serio? Sí. ¡Ay! Te quedan, te quedan, te quedan todavía. Te quedan. ¡Uf! Trece. Dieciséis. Ahí me encantó. Nunca pensé que me pasaría esto. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Un gusto. En serio. Muchas gracias. Se va con su bolsa. Chao, chicos de fila. Tremendos. Bueno, vamos a buscar algún segundo invitado. Nana, ¿te puedo robar una patata? ¿Sí? Sí. Muchas gracias. En verdad vas a traer la cosa. Te la cambio por un segundo. ¿En serio? Sí. ¡Muchas gracias! Yo también te voy a robar otra. Ahí está. ¡Eh! 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 ¿Te robamos una papa? ¡Pero mira! Chao, Rey. Cortate bien. ¡Bien! Está muy cómodo con el masaje. Lo podemos despertar. Hola, perdona. Está muy cómodo, ¿no? Aconte el masaje. Tenés diez segundos. Quince. Agarra lo que vos quieras y te lo pago. Trece, catorce. Listo, puede cambiar. ¿Qué tal el masaje? ¿Estaba bueno? Estaba genial. ¿Estaba re dormido? ¡Ahora, buen día! Así que si quieren que sigamos haciendo estos tipos de videos o cosas más locas, síganlo a Jim, síganme a mí. Quizás en algún momento hagamos un canal para los dos o algo para seguir boludeando. Pero nada, está mucho hecho. Bueno, nos vamos a bañar en realidad y a comer por ahí. ¡Chau!